Hola, mi nombre es Diego Cerna, médico especialista en terapias alternativas y los invitamos nuevamente a este curso de actualización sobre sueroterapia. En esta actualización médica encontraremos la importancia de los tratamientos con sueroterapia endovenosa, indicaciones, contraindicaciones y posibles complicaciones que podemos tener en nuestro centro médico durante la postura de la sueroterapia. Hablaremos temas como la homeopatía, homotoxicología, principios básicos de la estructura más importante de nosotros los médicos alternativos cuando realizamos sueroterapia que es la matriz extracelular, ese microambiente en donde se acumulan radicales libres y toxinas que no ayudan al funcionamiento ideal de nuestro cuerpo. Por eso aquí mostraremos incluso protocolos que utilizamos incluso médicos estéticos en todo el mundo como tratamiento detox o detox avanzado o básico que lo vamos a explicar posteriormente en esta actualización. También vamos a tener los protocolos de sueroterapia anti-envejecimiento con terapia antioxidante, la famosa megadosis de vitamina C, dosis habituales y tratamientos complementarios para enfermedades de la piel inflamatorias como puede ser el acné, eczemas o rosácea. Te invitamos a actualizarte en el tratamiento más solicitado en nuestros centros médicos como es la sueroterapia para mejorar condiciones clínicas de nuestros pacientes.